La estatua dedicada a Dorival Caimi en la playa de Copacabana. La ciudad de Portugal es la plaza. Madre Quienta es francés, con una misión artística a construir edificios de la Universidad de Portugal y la fotografía que era como pintura, ¿no? Y que está de paisaje, por todo acá, por lo que haces, igual, hace 200 años. ¿Cómo se llama? Plaza París. Plaza París. Por si es que es grande, sí. Sí, igual que París, río también, la ciudad de amor, la ciudad de amor. Sí. Amor eterno por tres noches de carnaval. Es todo, ocho años, todo, todo infinito. En las tres noches de carnaval. Después, hay venidos de Oriente, ¿sabías? Las piedras que, conocidas como portuguesas, compraban con los orientales, los portugueses. Es bonito el centro histórico de arriba. ¿Te gustó? Sí. Todavía no hay visto todo. Vamos ahí, que usted va a gustar. Sí. 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 En el Estadio Maracaná. 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 El Estadio Maracaná.